En la 1 ganó Nicolás Bonfiglio, en la 2 está venciendo hasta el momento el cordobés Cristian Garvigli, así que veremos cómo cierra esta carrera para meternos luego en la final de la clase 3, que se viene con todo después de la polémica de la Díaz de 0. ¡Uy, Villar! ¡Uy, qué golpe fuerte! Se engancharon en la parte en la que más rápido vienen, con Marchesin, eso venía mal, ya lo veníamos anticipando, se vienen tocando, se vienen apretando, y en esta parte del circuito esas cosas no hay que hacerlas, ¿no? Acá siguen, ¿eh? Vienen con todo Andrés que se manda por adentro peleando con Marchesin, se hace el espacio para mandarse por la parte interna y ganar esta colocación en la salida de la confitería. Un golpe fuerte el de Villar en esa parte del circuito, antes de meterse en la zona de fenaje para la curva número 1, hay auto de seguridad, esto se neutraliza y parece que va a terminar así nomás, a ver. Y se complica, ¿sí? Porque ya estamos sobre el final de la carrera, van 14 vueltas de 16 y faltan 3 minutos 40. Bueno, el impacto contra el Warrail, una vez despedido el auto hacia la parte interna de la pista, a ver, acá está la reiteración. Así vienen peleando los dos a la par. Y va a pillar, va a ser un lugar en el que se encuentra el toque. Cierra un poco la línea Villar, sí, da esa sensación, ¿no? Y viene el toque con Marchesin.